El Instituto Nacional Electoral concluyó la primera etapa de capacitación en el marco del proceso electoral 2023-2024, así lo confirmó Donaciano Muñoz Loyola, vocal ejecutivo del INE en Guerrero. Principalmente en la primera etapa de capacitación estamos concluyendo. Después de haber sido seleccionados 358 mil ciudadanas y ciudadanos, hemos estado visitándolos desde el día 9 de febrero. Y lo seguiremos haciendo hasta el día 31 de marzo. En una primera etapa de capacitación llevamos visitados casi el 97% de ciudadanía que salió sorteada. De tal manera que a estas alturas podemos decir que ya tenemos el número suficiente de ciudadanía para que pueda trabajar, para que pueda fungir como funcionario de casilla. Con esto el Instituto Nacional Electoral se encuentra preparado para que el próximo 6 de abril se designe a quienes desempeñarán los cargos de funcionarios de casilla, integrado por más de 170 mil casillas previstas para la jornada electoral del 2 de junio en todo México. Los ciudadanos elegidos para la mesa directiva de casilla serán quienes entreguen las boletas y cuenten los votos de sus vecinos y vecinas. RTG Noticias, Felipe Zurita.